¿Qué son los tips claves para trabajar con pedagogía invertida? Los tips claves para trabajar con pedagogía invertida serían, primero, que haya un diseño instruccional integrado, es decir, un diseño que integre las dos partes, es decir, la parte presencial y la parte virtual. Se necesita, además, que haya un apoyo institucional también para el profesor, para darle las herramientas, las competencias necesarias, las estrategias, los tips adecuados para que sea capaz de integrar bien y de tener evidencias de que el estudiante está aprendiendo en los dos momentos del proceso. La investigación en todos estos procesos siempre es muy importante porque esto es nuevo y, por lo tanto, se necesitan investigaciones que vayan confirmando o no vayan confirmando, diríamos, los procesos de aprendizaje y la dinámica de este sistema. Actualmente hay muchos Call for Papers abiertos en muchas revistas de investigación sobre blended learning y hay unos autores clave, por ejemplo, el mismo Graham, que es un autor estadounidense, que tiene un libro sobre la temática del blended learning y que, además, en estos momentos, es editor del Call for Papers de la revista que yo dirijo juntamente con Álvaro Galvis, que es International Journal of Educational Technology and Hacking Education.